En la ventana, acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con nieves con costrina, cadena ser. Cuando a los 13 o 14 años oías decir en clase, desamortización de Mendizábal, hostitud, malo, tensión de glúteos, peñazo al canto. Eso iba de decretos, de no sé qué, bienes de manos muertas, de reformas de hacienda, porque primero había que entender qué era eso de desamortizar. Dicho a lo bruto, quitarle a la iglesia terrenos, edificios y bienes que habían acumulado a lo loco, de donaciones, de testamentos o virlados, y a los que no daban utilidad, para luego el Estado venderlos o subastarlos. El 19 de febrero de 1836 se promulgó el primero de los dos decretos desamortizadores que puso en marcha Juan Álvarez Mendizábal, al que por cierto llamaban Juan y medio porque era muy alto, el de ahora no es el original. La desamortización que impuso Mendizábal no fue ni la primera ni la última que tuvo España. De hecho, fue la tercera. Antes que él, Carlos III, desamortizó a los jesuitas y José I Bonaparte también desamortizó, pero poco. Y después de Mendizábal también desamortizaron el general Espartero y Pascual Madó. En total hubo cinco, pero la más importante y la de mayores consecuencias fue la de Juan y medio. ¿Por qué desamortizó Mendizábal? Porque las arcas del Estado estaban tiritando y porque había infinidad de latifundios improductivos en poder de la Iglesia. Los bienes de manos muertas. Se trataba de que esas propiedades confiscadas por las bravas pasaran al pueblo a manos que las trabajaban. La intención parecía buena, ¿verdad? Bueno, pues fue un desastre. Se gestionó peor que mal, fatal. Los bienes pasaron de manos muertas a manos de vivales. El Estado no hizo pequeñas particiones para que el pueblo pudiera adquirir un terrenito, sino que los terrenos se vendieron en grandes bloques que el ciudadano de a pie no podía pagar. Es decir, que los latifundios fueron comprados por los pudientes, así que llovió sobremojado. Las tierras desamortizadas se las quedaron la alta burguesía, los nobles y los campesinos más pudientes. Los paisanos más pobres otra vez se quedaron a verlas venir. No se dio oportunidad para adquirir tierras precisamente a quienes las trabajaban. Tampoco es que la Iglesia se conformara con la medida, ¿eh? No. No. Amenazó con excomulgar a quienes desamortizaron y a quienes compraran lo desamortizado. Pero bueno, el efecto fue el mismo que decir, ¿a qué te torso? La Iglesia se conformará a quienes desamortizaron y a quienes desamortizaron y a quienes desamortizaron. La Iglesia se conformará a quienes desamortizaron.